hola amigos sean bienvenidos a un vídeo más a este canal hoy nos encontramos acá donde don Marvin aquí venimos con Mario porque vamos a iniciar a pintar la casa de Marvin así que vamos a preguntarle cuáles son los colores que le gustan todos los días qué tal aquí venimos tarde pero aquí estamos bien bienvenido yo soy yo mejor si un poco pero todavía me estoy echando miel de abeja cicatriza no porque tenía bien abierto pero no puedo trabajar todavía todavía no puede no por el sol así se le puede infestar o me puede volver a esa reventadura del sol que me hizo el grano ya me no si el grano era a este lado sólo me ha quedado esa reventadura del sol del sol reventó y como que me han cosido vemos ahí nadie me cosió de verdad sí sí yo pensé que lo habían cosido porque no me cosió nadie yo le digo al estela que es el de arriba pero lo mejor ahorita es eso pues de que descansen o sea que todavía no hay vamos a pulgaradas pero Dios no los ha dejado miren que anoche ha llovido aquí ahí hay una ciencia de agua así vierte el agua así nace como que fuera vertiente ahí por el mango hacemos el pozo ahí hay que hacer el pozo hay que hacer el pozo ahí entonces pusimos esta piedra porque hay que mucho mucho azota y digo yo que hay poniendo la piedra y vamos a echar harina encima puede consumir consumir si va a consumir el agua se que puede ser bastante reno porque no se vaya tan rápido si vemos a minor se llama si que tal todo bien mira hoy les vamos a preguntar de que colorcito quiere los cuartos así que no te siga ahí ajá 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 y ahí nos dice que color le gusta más y con cual vamos a empezar primero ahorita vamos a empezar adentro ya vamos a ver ahí con cual cuarto con el del con el del sí con el del empecemos primero vamos a empezar a comer tu y ajá ajá bueno vamos a empezar en este momento ahí está la milpa ajá ha sembrado milpa sí sí ahí está la milpa desde ahí hasta allá hasta el río ajá desde aquí ha empezado desde aquí ha empezado la milpa ya nació mire ya le dio la primera abonada ya sí sí ya no pues vamos a comer elote de aquí a unos meses 3 meses y nos evita todo no son como 6 meses no no es menos 2 1 como de unos 40 días hasta allá ha sembrado hasta allá donde se ve hasta allá donde se ve hasta allá donde se ve las piedras sí buena sembrado bastante sí hombre gracias a dios sembramos la milpita ahí pagando mozo no para esto lo hicieron una ayudita ah les ayudaron sí para la ayuda les salió la ayuda del del grano y todo eso a través del centa ajá el centa les ayudó ajá el centa el centa nos ayudó con con fierro nos dio ahí tengo palas chuzos machetes y el grano el grano el gobierno el gobierno ese lo da el gobierno el centa da herramientas da herramientas y para pagar mozos también que bueno si gracias a dios porque no hubiera milpa imagínese y es bastante si es bastante la bendición que les salió porque eso hay uno que no les sale para vendernos todo eso le dan a ellos si ellos lo dan para que uno lo compre imagínese a través de un programa que se llama Sembrando Vida Sembrando Vida ajá así que Dios pero gracias a dios porque no a todos les sale no a todos no a todos les sale no porque no tuviera ni una mata sembrada si tiene bastante es largo está allá si como eso lo dan para que uno trabaje la tierra hay gente que no lo trabaja sino que lo venden otras cosas ¿cuántas tareas le hace eso? hombre aquí además de media manzana media manzana son como unas 14 tareas una más pues si es bastante lo que y la lluvia haya ayudado un poquito o lo arruina si usted viera por allí pasa el agua a ver allá se ve de chorrella ahí está el pantano ahí está el pantano y si usted va a ver más allá yo acabo de andar es que fue buena tormenta la que cayó ayer ahí nace ahí nace el agua si aquí nace ya va a ver cómo está el bombón pues hay que hacer un pozo ahí si ahorita está todo todo todos los dos ahorita ahí andamos con la silla si andamos en gino un armario detrás de zapatos y blanco ah mira oh mira ya está agua no viene en el río por cajolidad a ver y esta agua de donde no sé de donde viene pero está clarita si ya sabe si es potable o pues no yo creo que nace por todo esto allá viene otro chorro otro piturete si usted va ahí hay otro pasa 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 vamos a ver ahí dice ya está la lista pero y este también ah de ahí nace si el nacimiento está bien que chivo mira aquí nomás está naciendo ahí está como por ahí no de aquí porque ahí viene de ahí también mira si bien clarita el agua no es agua dodosa ni nada porque ya ya no está lloviendo vamos a hacer el pozo entonces si tiene bastante bastante y que esta tierra también cuesta que seque como es plana es bastante plana y este chorro si ahí no nacía yo estoy admirado como es que ha nacido nunca nunca aquí no aquí no hay para allá sí siempre siempre han habido pero ahí no pues hay que hacer un pozo aquí al estar bien cerca la mecha al estar cerca o es agua que se ha retenido y se ha filtrado eso es lo que yo digo a veces son de ríos también a veces a veces pero tiene que haber alguna mecha de río o algo abajo para que haya si pues así mire si hay nace el agua y sale bastante agua sale bastante agua yo al mirado y en la mañana que viene si bueno pues ahí tenemos pozo allá ojalá no se seque ojalá no se seque así se le hace más fácil regar pero ahí está como viene el clima creo que no va a ser falta hay demasiada agua es tremendo que hasta el 27 les han dado estos que van a ir al suerte ah es que hay alerta roja si hay alerta roja en el país por fuertes lluvias hay personas del canal que están ahí como como te digo este activadas en el aspecto de las noticias de aquí y ya uno más de una de saber de que estamos en alerta roja supuestamente si supuestamente ha entrado un huracán ayer hubo una tormenta bastante fuerte si estuvo bien bastante fuerte en esta carretera que va para la frontera bastante deslaves que han habido inundaciones el puente también estaba viendo en el césped que se rebalsaron con unos ríos ajá y allá en la zona baja y allá por el de nosotros también uno se rebalsó bueno entonces vamos a ver aquí de que color quiere el cuarto aquí hay de este celeste hay de este verde de este otro verde pero esta a ver si alcanza verás aquí creo que mitad y mitad de un color y mitad de otro de un color no pero este este bote está lleno que es de este mismo este es otro celeste este es del mismo de esto no sé qué color quiere esto esto es rosado este es rosado este es el color melón este es color así de ese color también como anaranjado y este es el amarillo ¿qué color vas a tener? es un color claro para estudiar de norte y él él estudia estudiando estudiando ¿estabas? no estudiando acá me estudié están haciendo deberes entonces le dejaron la tarea de vacaciones le dieron una semana pero con tareas ah y estas son las cosas que les ha dado él sí esa esa es que están las herramientas que les ha dado estas estos nos dio esto y buenas herramientas las ha dado las de triple 15 las comas para limpiar para limpiar están bien raras porque estas comas es que estas son especiales sí es que también son especiales y aquí tenemos para hacer las siembras de pepino también le dieron sí los dieron las semillas que bueno vamos a comer pepino también ya tengo mi bombita pues yo digo que hay esa bombita también para andar rándole esa es suya que color celeste el celeste te queda bien el celeste le queda bien porque es un color claro y fresco también sacamos estas cosas para allá hay que sacar todo sí vamos a mover ahorita las cosas para empezar a pintar porque hay que limpiar la lámina también para que le quede limpio en este momento vamos a sacar las cosas que hay acá para poder pintarle el cuarto aquí a Maynor que es el hijo de Marvin y Mario está limpiando ya las láminas vamos a pintar el cuarto de celeste él mencionó que como estudié de noche quería un color claro un color claro y esos son de los problemas más claros entonces por eso vamos a pintar celeste el cuarto para que él pueda estudiar de noche y le dé un poco más de claridad ya van a ir viendo cómo va a ir quedando jajaja